Cada año la familia Ribaneira y Arcila se reúnen para hacer sus tradicionales ayacas. Uno de los principales platos que los venezolanos comen en estas fechas y que se asemeja al pastel envuelto en hoja de plátano verde que se cocina en otras culturas latinas, como se le conoce al llamado tamal en Colombia, Puerto Rico, Cuba y México, aunque con diferentes ingredientes. Siempre se hace en familia, pues nos reunimos que es lo mejor. Música, sabores y alegría acompañan su elaboración, al igual que la de otros platos de la cocina hispana que se hacen en diciembre, junto a las parrandas y fiestas. En la mesa de los puertorriqueños, quienes comienzan a celebrar desde el Día de Acción de Gracias, destaca el arroz con gandule que se prepara con frijoles verdes, así como el llamado coquito, una bebida a base de leche de coco y ron que este año tiene un sabor muy especial para los boricuas, pues este es el primer diciembre que muchos festejan a un año del paso del huracán María. Las parrandas, en Puerto Rico nos gusta mucho la música, unimos todo eso, pues el coquito. Para las familias latinas, la comida es la protagonista de las festividades, además de la tradicional cena que incluye buñuelos para los colombianos, el lechón en el caso de los cubanos o los romeritos que se cocinan en México, muchos despiden el viejo año y reciben el que está por venir en medio de tradiciones y rituales para la buena suerte. Es muy importante tener una maleta en casa, señores, una maleta que podamos recorrerla por toda la casa, para que podamos irnos de viaje. Nos tomamos las 12 uvas, pedimos un deseo con cada uva. Las canciones amarillas para la buena suerte. Limpiamos la casa divinamente para que el año viejo se llegue todo lo malo. Diciembre también es un mes de añoranza, ahora no solo para quienes emigraron y extrañan a su tierra, sino para los que anhelan verla en libertad. Que haya una prosperidad grande para Cuba, lo que no puede faltar en la mesa este año. Una lucecita a Venezuela para poder regresar a mi país y ver a mi familia. Pero sin duda, el reencuentro familiar y el compartir con amigos y seres queridos sigue siendo la principal costumbre de las familias hispanas en esta época, donde cocinar y comer juntos es parte de la celebración. De eso están seguras Fabiola Zapata y su hija Mónica Ospina, quienes esperaron 19 años para volver a abrazarse este 31 de diciembre. Eso sí, lo que nunca falta son los buenos propósitos que siempre rodean la celebración de la familia inmigrante hispana, que comienza cada año con la ilusión de alcanzar sus metas. En Miami, Florida, María José Martínez, Noticiero Estrella TV.